Santo Domingo Sabio es patrono de los niños y adolescentes, de los estudiantes, de los acólitos o monaguillos y de las mujeres en labores de parto. Con tan solo 14 años fue llamado a la gloria del Padre Eterno, pero a pesar de su corta vida vivió con intensidad esos pocos años, rehuyó el camino fácil del mundo y prefirió el camino estrecho que conduce a la santidad. Los hechos de su vida nos han llegado relatados en la biografía que de él escribió su maestro, San Juan Bosco, así como de documentos escritos por el mismo Domingo y por testimonios de compañeros y otras personas que lo conocieron. Domingo nació el 2 de abril de 1842 en un pueblecito llamado Riva, cerca de Turín, en la actual Italia. Su padre era herrero y su madre costurera. Desde muy pequeñito se acostumbró a nunca irse a dormir sin antes rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Ángel de mi Guarda. A los 4 años ya se aprendió el credo, la salve y el ángelus de memoria y a veces se retiraba a un rinconcito de la casa donde podía rezar solo. Demostró tener un carácter humilde, amable y apacible, obediente con sus padres y respetuoso con sus mayores. Cuando su padre se iba a trabajar, el pequeño Domingo le rogaba a Dios que le fuera bien en todo. En una ocasión, sus padres hospedaron a un forastero en casa. Cuando le sirvieron el almuerzo, el forastero comenzó a comer sin antes darle gracias a Dios por los alimentos. Domingo quedó tan impactado por la actitud de ese hombre que se levantó de la mesa entristecido y no pudo probar alimento. Tenía también un gran amor por la Eucaristía. Con apenas 5 años de edad, era el primero en llegar al templo para asistir a la Santa Misa. Y cuando lo encontraba cerrado, no se iba a jugar con los otros niños, sino que se arrodillaba para rezar frente a la puerta sin importarle que el suelo estuviera lleno de barro por la lluvia. Siendo tan pequeño que no alcanzaba el altar, ayudaba sin embargo a acomodar el misal durante la Santa Misa. Cuando entró en la escuela, soportó con paciencia las ofensas de sus compañeros, quienes se aprovechaban de su bondad para culparlo de males que él no había cometido. Y cuando el profesor le preguntaba por qué no se defendía, el pequeño domingo le contestaba, porque Cristo se callaba cuando lo ofendían. Con apenas 7 años de edad, hizo su primera comunión, gracias a un permiso especial que recibió, al comprobarse que a esa corta edad ya se sabía el catecismo de memoria. Cuando le dijeron que tenía permiso para recibir la primera comunión, lo primero que hizo fue ir corriendo a donde su mamá, a quien le dio la noticia muy emocionado. Los siguientes días los ocupó preparándose, rezando mucho y leyendo libros devocionales. La víspera del gran día, le dijo a su madre con lágrimas en los ojos, Mamá, mañana voy a hacer mi primera comunión. Perdóneme usted todos los disgustos que le he dado. Le prometo portarme mejor en adelante, ser aplicado en la escuela, respetuoso con los mayores y muy obediente en todo. Domingo recordaría su primera comunión como el momento más bello y emocionante de su vida. Ese día fue el primero en llegar y el último en salir. Permaneció en la iglesia cinco horas rezando, después de terminada la ceremonia. Cuando llegó a casa, fue a su habitación y escribió en una tarjetica lo siguiente. Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice el día de mi primera comunión, a los siete años de edad. Primero, me confesaré a menudo y recibiré la sagrada comunión siempre que el confesor me lo permita. Segundo, quiero santificar los domingos y días de fiesta en forma especial. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Cuarto, prefiero morir antes que pecar. Estos propósitos los leía frecuentemente y fueron su regla de vida. Procuraba ofrecer siempre las dificultades que tenía a Jesús y a María y desde entonces se confesó una vez cada quince días y tiempo después una vez por semana. Al cumplir diez años, ya no podía estudiar en la escuelita de la aldea, pues allí asistían solo los niños más pequeños. Entonces ingresó en la escuela municipal de Castelnuovo y todos los días recorría once kilómetros de ida y vuelta para ir a estudiar. Un día, un vecino le preguntó si no le daba miedo recorrer ese camino solo. Domingo le contestó, No voy solo señor, mi ángel custodio me acompaña. Tiempo después, Domingo cayó enfermo. Su salud siempre había sido delicada y su pequeño cuerpo no soportó las largas caminatas bajo el sol, la lluvia y la nieve. Su familia se trasladó entonces a otro poblado, donde Domingo no tuviera que caminar tanto, y poco después su padre pensó en inscribirlo en un colegio donde el niño pudiera permanecer interno. Ya por entonces era bien conocido el Oratorio de San Francisco de Sales, dirigido por Don Bosco en la ciudad de Turín. A los sacerdotes en Italia les decían don, por eso se le llama Don Bosco al padre Juan Bosco, que también alcanzó la santidad. Domingo aprobó fácilmente el examen de conocimientos que le hizo Don Bosco y fue admitido como alumno gratuito debido a la pobreza de su familia. Ese año de 1854, Domingo entró en el colegio y el 8 de diciembre fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María, lo que motivó el júbilo y la alegría en todas las iglesias del mundo. Ese día, Domingo se postró ante un altar de la Virgen y renovó allí mismo los propósitos que había hecho en su primera comunión. Desde entonces, también quiso hacer algo en honor de la Virgen que pudiese perdurar en el tiempo, y fue cuando se le ocurrió crear la Compañía de la Inmaculada, que sería aprobada dos años después. En cierta ocasión, dos estudiantes se citaron para pelearse con piedras en un terreno baldío. Cuando Domingo se enteró, hizo todo lo posible para convencerlos de que no se pelearan, pero como no entraban en razón, los acompañó al campo donde se habían citado, y cuando ya tenían listas las piedras, Domingo levantó un crucifijo que llevaba en el bolsillo y les dijo, Quiero que ambos fijéis vuestras miradas en este crucifijo, y arrojando luego una piedra contra mí, digáis en voz alta estas palabras, Jesucristo murió perdonando a los que lo crucificaban, y yo, que soy un pecador, quiero ofenderle y vengarme bárbaramente. Se arrodilló entonces y les pidió que descargaran sobre él el primer golpe, y como los muchachos se negaron a hacerlo porque no tenían nada contra él, Domingo les dijo, ¿Cómo estáis los dos dispuestos a favor mío, aunque soy una miserable criatura? Y para salvar vuestras almas, que cuestan la sangre del Salvador a quien vais a ultrajar con este pecado, no sabéis perdonar una injuria hecha en la escuela. Estas palabras conmovieron a los muchachos, que desistieron de su pelea, fueron a confesarse, y se perdonaron mutuamente. Este hecho habría quedado en el olvido si no hubiera sido porque los dos muchachos involucrados le contaron todo lo ocurrido a Don Bosco. Domingo fue siempre muy aplicado en sus estudios, especialmente en el del latín, idioma en el que alcanzó grandes progresos. Sus compañeros muchas veces intentaron convencerle de que se escapara con ellos del colegio para vagar por las calles de la ciudad o bañarse en el río, pero Domingo les dijo que si le seguían insistiendo sobre esto, dejarían de ser sus amigos. Un día, Domingo se acercó a Don Bosco y le dijo con extraño afán, Padre, ayúdeme a ser santo, pero muy pronto, porque veo que me queda poco tiempo. Don Bosco le dijo entonces que no se angustiara, porque ser santo no significa ser perfecto. Le recomendó que sobre todo mantuviera siempre una moderada alegría, que fuera constante en la oración, que se esforzara por ganar almas para Dios, que se mantuviera firme en el cumplimiento de sus deberes, que se alejara de las malas compañías y que leyera vidas de santos para poder aprender de sus ejemplos. Domingo leyó la vida de San Estanislao y le fascinó una frase que dijo este santo. La frase es la siguiente. Yo obtuve un gran amor a la Madre de Dios con este sencillo método, no dejando ni un solo día sin hacer algo por ella. Desde entonces, Domingo se propuso imitarlo, y cada día se ingeniaba la manera de hacer algo por Nuestra Señora. Por ejemplo, un día regalaba dulces a los niños en su nombre. Otro día perdonaba en honor de la Virgen a alguien que lo hubiera ofendido. Y los sábados, que son los días consagrados a María, le contaba a algún amigo alguna narración sobre la Virgen. Todos los días, al acostarse y al levantarse, besaba una medalla de la Virgen, y llevaba a todas partes una estampita que miraba con gran ternura. También visitaba frecuentemente un altar del Inmaculado Corazón de María, en donde pedía la gracia de guardar su corazón libre de todo afecto impuro. Durante el mes de mayo, que es el mes de la Virgen, se esforzaba aún más por fortalecer su devoción hacia Nuestra Señora. Cuando escuchaba alguna grosería o blasfemia de sus compañeros o de alguna persona en la calle, intentaba reparar la ofensa diciendo muy conmovido, Alabado sea Jesucristo, y que su santo y adorable nombre sea siempre alabado. También solía ofrecer alguna mortificación al Señor, recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, El que quiera ser mi amigo, tiene que negarse a sí mismo. La mortificación que más practicaba era permanecer con la vista baja. Esto con un doble propósito, fortalecer la humildad y librarse de contaminar su mente con las cosas malas que pudiera ver en la calle o en otras partes. Un día, un compañero se burló de él por hacer eso, y le dijo, ¿Qué haces con tus ojos? ¿Acaso para qué los tienes? Hay que emplearlos en ver cosas agradables. Mira las vitrinas de los negocios o todo lo que ofrecen los vendedores de la calle. Pero Domingo le respondió, Mis ojos los guardo para mirar en el cielo a mi buen Dios y para contemplar un día en el paraíso el rostro de mi madre, María Santísima. No solo guardaba sus miradas, sino también sus palabras. Procuraba no quejarse por nada y ser muy prudente con lo que decía, incluso cuando tenía la razón. Un día, Domingo le pidió a Don Bosco permiso para ir a su casa, pues su madre estaba dando a luz a un bebé, pero estaba tan grave que podría morir en cualquier momento. Don Bosco le concedió el permiso, pero le preguntó quién le había avisado de que su madre estaba en labores de parto. Domingo no quiso responder porque el mensaje lo había recibido del cielo. Cuando llegó a su casa, efectivamente su madre estaba muy grave, a punto de morir. Entonces Domingo la abrazó, le dio un beso y le dijo, Mamacita, la Virgen María te quiere dar salud. En ese momento, se quitó un escapulario de la Virgen que llevaba colgado del cuello y lo puso sobre su madre. Al instante, ella recobró la vitalidad y la salud y pudo dar a luz al bebé sin ningún problema. Por eso Santo Domingo Sabio es muy venerado por las mujeres que van a dar a luz. Domingo tenía una especial devoción por los siguientes santos. San Felipe Neri, el santo de la continua alegría. San Francisco de Sales, el santo de la perpetua amabilidad. San Francisco Javier, admirable patrono de los misioneros. Y San Luis Gonzaga, el santo de la pureza. Varias veces expresó Domingo su deseo de viajar como misionero hasta la infiel Inglaterra para intentar convertir a muchos protestantes. Pero entre tanto, a fin de avanzar en algo su labor misionera, reunía cada semana a un grupo de niños del pueblo, a los que les narraba la vida de algún santo y les explicaba el catecismo, pues sabía que por falta de instrucción, muchos niños se volvían malos y terminaban por perder sus almas. A los que más se aplicaban en aprender, les regalaba alguna estampita o medalla. Un día, un niño le preguntó maliciosamente que acaso qué le importaba andar contando esas historias a los demás. Entonces Domingo le respondió, ¿que qué me importa? Me importa porque el alma de mis compañeros ha sido redimida por la sangre de Cristo. Me importa porque todos somos hermanos y como tales debemos recíprocamente amar nuestras almas. Me importa porque Dios manda que nos ayudemos unos a otros para salvarnos. Y me importa porque si llego a salvar un alma, aseguro la salvación de la mía. Tenía Domingo un inmenso respeto y amor por la Sagrada Comunión, por lo que siempre que la iba a recibir se preparaba desde la noche anterior. Muchas veces, después de recibir la Sagrada Comunión o cuando visitaba al Santísimo, se quedaba completamente absorto y anonadado, incluso durante horas, hasta que tenían que llamarlo en voz alta y zarandearlo para poder sacarlo del éxtasis. Domingo decía que mientras estaba en ese estado, veía cosas tan hermosas que no podía sentir el paso del tiempo. Cada día ofrecía la misa y la comunión por una intención especial. Una vez, después de comulgar, dijo lo siguiente, ¿qué más me falta para ser feliz? Ya he recibido en mi corazón al mismo Dios, a Jesús en persona. Lo único que me falta es verlo personalmente en el cielo. Tengo que portarme como uno que ha recibido a nuestro Señor. Mi conducta debe decirle a los demás, no con palabras, sino con buenos ejemplos, que he recibido a Jesús y que llevo a Cristo en mi corazón. Domingo intentó practicar algunas penitencias y mortificaciones corporales, con el fin de ofrecerlas por la salvación de los pecadores, pero su confesor y los profesores se lo prohibían, a fin de que no se deteriorara más su salud, que ya de por sí comenzaba a presentar síntomas de debilitamiento. Sin embargo, ante la insistencia de Domingo, Don Bosco le dijo lo siguiente, una gran penitencia es tener paciencia. Si le ofreces a Dios las contrariedades, injurias y todas las indisposiciones, verás que nuestro Señor acepta esto como la penitencia que más le agrada. Lo que debes sufrir por necesidad, ofrécelo al Señor y se convertirá en virtud, y además ganarás muchos méritos para tu alma. Domingo quedó contento de poder ofrecer al Señor todo tipo de contrariedades, aceptándolas con paciencia y humildad, y poder decir como Jesús en el Evangelio, Padre, hágase tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En 1856, Domingo recibió la autorización para fundar la Compañía de la Inmaculada, con el objetivo de hacer un apostolado entre sus mismos compañeros. Él mismo escribió el reglamento de la compañía y se lo presentó a Don Bosco, quien lo aprobó luego de hacerle algunas correcciones. De esa compañía surgirían después los primeros salesianos. El mejor amigo de Domingo era un joven cuatro años mayor que él, llamado Juan Masaglia. Juan quería ser sacerdote y alcanzó a vestir el hábito de seminarista, pero enfermó repentinamente de tuberculosis cuando tenía 18 años. Domingo, que tenía 14 años, le dijo a su amigo que él también sentía que su salud se debilitaba rápidamente y presentía que le quedaba poco tiempo. Entonces se prometieron que el primero que muriera le daría la mano al otro para subir al cielo. Cuando Juan murió, fue la única vez que Don Bosco vio llorar a Domingo. Lloró por varios días desconsoladamente y solo se calmó rezando las oraciones de los difuntos. En febrero de 1857, Domingo comenzó a sufrir un ataque de tos que lo obligó a guardar cama. Había contraído la tuberculosis, pero a pesar de todo, mostraba una gran alegría que sorprendía a todos, pues sentía la proximidad de la muerte y estaba deseoso de abandonar rápidamente este mundo depravado y corrompido para ir al encuentro con Jesús y ver de nuevo a su amigo Juan. Don Bosco llamó a varios médicos, pero todos se dieron cuenta de que Domingo deseaba morir y le recomendaron al sacerdote que llevara al muchacho de regreso a la casa de sus padres, como en efecto lo hizo. Domingo no quería morir lejos de su colegio, pero obedeció a Don Bosco y se preparó para regresar a casa. La mañana en que abandonó el colegio se despidió de cada uno de sus compañeros, se confesó con Don Bosco y le pidió que rezara al señor para que pudiera tener una buena muerte. El primero de marzo de 1857 llegó a la casa de sus padres. El médico del pueblo acudió a examinarlo y le recetó una sesión de sangrías, un método que era muy usado en aquella época, pero que es muy peligroso y poco recomendable. En total, durante 10 días el médico le hizo 10 cortes en el tobillo para extraerle sangre. Lo único que logró el tratamiento fue debilitarlo mucho más. Domingo les pidió a sus padres que llamaran al cura del pueblo para poder confesarse. El cura lo confesó y le dio la extrema unción. Luego de recibir su última comunión con gran devoción, Domingo hizo una oración de acción de gracias y luego dijo las siguientes aculatorias. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos el alma mía. A las 9 y 30 de la noche del 9 de marzo de 1857, Domingo llamó a su papá y le dijo, Papá, ha llegado la hora. ¿Quiere leerme las oraciones de los agonizantes? El papá, bañado en lágrimas, tomó el librito de oraciones y comenzó a leer como pudo. La madre empezó a llorar desconsolada y salió de la habitación. Media hora después, a las 10 de la noche, cuando el padre terminó de leer, Domingo se quedó un momento en silencio y de repente le dijo, Adiós papá. Papá, qué maravillas estoy viendo. Estas fueron sus últimas palabras. Así se cumplió en Domingo lo que dijo Jesús en el Evangelio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oración Angélico Santo Domingo Sabio, que en la escuela de San Juan Bosco comenzaste a recorrer el camino de la santidad juvenil. Ayúdanos a imitar tu amor a Jesús, tu devoción a María y tu celo por las almas, y haz que proponiendo también nosotros antes morir que pecar, obtengamos la salvación eterna. Amén. Amén. Amén.